Por ahí dicen que los negocios no se deben mezclar con la familia. Pero, ¿qué sucede cuando la familia es el negocio? No se podría entender la carrera de Neymar Jr. sin la figura de su padre, quien ha sido quien ha manejado los hilos del futuro del delantero desde que era pequeño. Neymar padre ha visto en su hijo una fuente inagotable de dinero y no va a permitir que su hijo, a quien considera un niño todavía, arruine las cosas. Pero viendo ahora la carrera de Neymar con perspectiva, ¿ha tomado buenas decisiones papá Neymar? ¿Ha sido el culpable de que Neymar no se convirtiera en el mejor jugador del mundo? ¿O todo lo contrario, y ha sido gracias al padre que Neymar ha llegado donde está y sin él no habría llegado a nada? Hoy, en Historias de Venom, descubrimos todo sobre el papel de Neymar padre en la carrera de Neymar Jr. Ya hemos revisado la trayectoria futbolística de Neymar en un vídeo pasado que te dejo las tarjetas, pero hoy nos concentraremos en la vida de Neymar Jr. desde los ojos de su padre. Como sabemos, Neymar Jr. nació el miércoles 5 de febrero de 1992 en Mojidas Cruces, un municipio del estado de Sao Pablo que ha sido llamado por el mismo padre de Neymar como el vertedero de basura de la población paulista, además de que es uno de los barrios de Brasil con más altos índices de delincuencia y adicción. Sin duda, no es el mejor lugar para criar un hijo, pero los padres de Ney, Nadine González y Neymar Da Silva Santos Sr. no tenían otras posibilidades. Su situación económica era tan limitada que cuando Nadine estaba embarazada del jugador estrella, no pudieron pagar las ecografías para estar seguros que su bebé se encontraba bien. La familia estaba destinada a la pobreza, aunque Neymar padre se esforzaba día a día para hacer que el fútbol se convirtiera en el ancla que sostuviera la familia, aunque no lo lograba. Neymar padre tenía un trato sencillo y humilde en sus comienzos como futbolista, y a pesar de ser un atacante por la banda derecha, no terminaba de explotar en el campo, y como consecuencia, no tendía a destacar entre sus compañeros. A diferencia de su hijo, se lo conocía como una persona bastante seria y discreta, incluso en los vestuarios, lo que provocó que una vez lo olvidaran en una gasolinera cuando el equipo se dirigía a un partido, por lo que en realidad no parecía ser tan importante en las filas de los clubes a los que pertenecía. En realidad, lo máximo que logró como futbolista fue llegar a tercera división estatal. Pero Neymar padre siempre quería más, y no estaba dispuesto a tirar la toalla hasta que un accidente de coche lo detuvo para siempre. Era el mes de junio del año 1992. Neymar Jr. tenía tan solo 4 meses cuando sus padres decidieron emprender un viaje rumbo a Baixada Santista para visitar a la familia. En medio de un trayecto lluvioso y con su padre al volante, un conductor imprudente que venía en sentido contrario invadió su carril de un segundo a otro y provocó que los vehículos colisionaran de manera estrepitosa. El golpe fuerte que recibió la familia fue tal que el pequeño Neymar Jr. salió disparado por la ventana, sufriendo varias lesiones, mientras que su padre se llevó la peor parte, ya que terminó con una luxación de hombro y una fractura en su cadera que le impediría volver a pisar un campo de fútbol. Además, en el momento del siniestro pensó que iba a morirse, y aún más escalofriante que su hijo iba a hacerlo porque no podía encontrarlo por ninguna parte. Gritaba con desesperación al no poder moverse ni quitarse el cinturón de seguridad que lo mantenía atrapado. Nadine, la madre del jugador, rezaba por que Dios le llevase a ella en lugar de a su hijo, y le rogaba que siguiera con vida. Ella fue la que logró salir del vehículo a duras penas para buscar a su hijo entre los escombros. Cuando llegó la ayuda, los trasladaron al hospital más cercano, y afortunadamente, Neymar Jr. no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, pues fue dado de alta tras curar un corte que recibió en la cabeza cuando golpeó el cristal del coche. Sin duda, fue una experiencia traumática para la familia, quien se enfrentaba a un futuro aún más incierto de lo que ya era. Neymar, padre, finalmente renunció por completo a su sueño de convertirse en futbolista profesional y comenzó a trabajar en trabajos mal pagados en la zona donde residían. Cuando nació su segunda hija, Rafaela Santos, su situación económica se volvió todavía mucho más precaria. Hubo veces en las que ya ni siquiera podían pagar la luz, por lo que debían usar velas para ayudar a sus pequeños con las tareas de la escuela cuando se hacía la tarde-noche. Como ya no daban para más, decidieron mudarse a la casa de la madre de Neymar Santos, en donde se acomodaron los cuatro en una pequeña habitación y tuvieron que compartir el mismo colchón durante un tiempo. Pero el pequeño Ney tenía el don de encontrar alegría en las cosas más cotidianas, y poco a poco sus padres se dieron cuenta que su primogénito tenía una afición por el fútbol y que no solo lo disfrutaba, sino que era demasiado bueno para su edad. Neymar, padre, quien trabajaba en esos momentos como obrero, mecánico y vendedor, tenía frente a sus ojos la oportunidad de revivir el sueño que se le fue arrebatado, y aún más importante, una muy posible mina de oro. Entonces, comenzó a escribirlo en algunas escuelas de fútbol sala, en donde el joven jugador mejoró su técnica y aprendió a dominar el balón en espacios pequeños. Y desde esos primeros momentos, Neymar, padre, decidió que iba a tutelar, guiar y resguardar el futuro de su hijo. A partir de entonces, la gente comenzó a llamarlo un fenómeno infantil, lo que implicó que las esperanzas de su familia, especialmente las de su padre, volaran bien alto. Cuando Neymar cumplió 11 años, su familia recibió una llamada de ensueño. El Santos, uno de los clubes más grandes del país, le ofreció un contrato a la joven promesa. Claro que Neymar, padre, no iba a desaprovechar la oportunidad, así que aceptó y mudó a toda la familia Santos. Ahora que tenían mucho más dinero, compraron su primera casa cerca de Villa Belmiro, el estadio del Santos, y llenaron de mimos al principal responsable de sacarlos de la pobreza. Tres años después, el nombre Neymar estaba siendo pronunciado por varios clubes europeos que lo querían, por su gigantesco y notable talento. Fue invitado a hacer pruebas con el Real Madrid, así que viajó con su padre a impresionarlos a todos. Lamentablemente, las cifras que ofrecía el equipo merengue no contentaron a Neymar, padre, quien totalmente enojado y decepcionado, rechazó la oferta y decidió que su hijo permanecería con el Santos un par de años más. Durante su estancia con el Santos, Neymar Jr. no dejaba de sorprender a quien lo viera. Demostró una destreza inigualable que lo llevó a un extenso meteórico que era imposible de ignorar. Tras una convincente charla de por parte de Neymar, padre, con los directivos, el club aumentó las ganancias del jugador de 10.000 a 125.000 reales por mes. Finalmente, cuando Neymar cumplió 21 años, fue fichado por el Barça, como te contamos en el vídeo de la trayectoria de Neymar que te dejo en las tarjetas. Y este fichaje fue cuestionado años más tarde cuando se descubrieron algunos chanchullos que mantuvo Neymar padre con el Barça. En el 2017, las autoridades comenzaron a investigarlo por sospechas de fraude fiscal. Delfir Sonda, el dueño de DIS, un fondo de inversión brasileño, acusó a Neymar padre de traición al ocultarle el verdadero precio del fichaje de Neymar Jr. Incluso, Sonda insultó públicamente al representante del jugador cuando lo llamó vagabundo, que es la palabra portuguesa más común para referirse a un canalla. Además de llevar a cabo negociaciones secretas con el club catalán a espaldas del Santos, se le acusó de recibir un pago de compensación de casi 50 millones no declarados para asegurar que su hijo fichara por el Barça. Y sumándole a eso, también recibió más de 3 millones por sus servicios como manager del jugador. Mientras más avanzaba su carrera, Neymar Jr. se daba cuenta que para su padre, el dinero y la imagen eran lo más importante. Al convertirse en su representante a tiempo completo y en quien tomaba las decisiones sobre su vida profesional, Neymar padre se sentía cada vez menos padre y más empresario, pues su hijo, más que un hijo, era un negocio. Desde que rechazó la oferta del Real Madrid, comenzó a construir el imperio de los Neymar, que llegó a facturar 11 millones en el 2010 después de su explosión mediática. Desde sus inicios, cuando hablaba con la prensa acerca de su hijo, una frase que sonó desde el 2009 fue esta. El muchacho solo tiene que preocuparse de jugar a fútbol, del resto me encargo yo. Y es que a pesar de que nadie recuerda a Neymar Sr. como jugador, su talento en el mundo de los negocios no se puede negar. La evidencia más grande de esto quedó grabada en los sucesos del 2017, cuando Neymar Jr. protagonizó el fichaje más costoso que hasta la fecha se tiene registrado en toda la historia del fútbol mundial. Esto sucedió cuando el Paris Saint-Germain pagó 222 millones para hacerse con los servicios del delantero. Ya sabemos cómo siguió esa historia, desde sus interminables y supuestas lesiones, hasta las miles de polémicas en las que se veía involucrado Neymar. Pero la verdad de aquel fichaje fue revelada en el documental que Netflix sacó acerca de Neymar Jr., en donde él mismo asegura que esa decisión la tomó para llevarle la contraria a su padre por segunda vez en su vida, al contrario de lo que pensaban los aficionados quienes culpaban a Neymar padre de esa movida tan escandalosa. Fue Neymar quien tomó la decisión de ir al PSG y no su padre, que apostaba por quedarse en el Barcelona. Desde la salida de ese documental se han aclarado varios aspectos de la relación que mantiene con su padre. Neymar menciona que su padre le enseñó absolutamente todo lo que sabe, que cuidó de él todos los días, pero como futbolista llega un momento en el que ya no quieres eso porque acabas perdiendo a tu padre. Ha quedado en evidencia la tensa relación que se ha formado entre Neymar padre y Neymar hijo. Mientras más crecía Neymar Jr., quedaban más claras las prioridades que tenía su padre, quien ya no lo veía como hijo, sino como una máquina de hacer dinero, de la que siempre sacó provecho. En sus propias palabras, Neymar padre dijo, no es una gestión fácil, estamos tratando con una marca y estamos preparando esa marca para cuando deje de jugar. Se trata de un negocio muy grande si sabemos cómo hacerlo. Estamos en mitad de la carrera de Neymar, dentro de 7-8 años, cuando termine su carrera, se consolidará su marca, dejando en claro que su hijo no es más que un negocio y quién sabe desde cuándo comenzó a verlo como solamente eso. ¿Crees que las decisiones de su padre comenzaron a afectar su rendimiento en el juego? ¿Crees que es posible que algún día vuelva Neymar Jr. que dejó con la boca abierta a todos? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del SpiderCule. Gracias por verme, comparte el vídeo si te ha gustado, recuerda que esto no es posible sin ustedes y nos vemos pronto con más vídeos aquí, en Historias de Venom. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.